Era de que el coche de Messi, yo creo que dijo pedimos cena y cenamos aquí cariño, porque de aquí nos salimos, hoy dormimos en el coche. La locura en el Camp Nou, no podían dejar avanzar ni un metro a su gran estrella, Leo Messi. Este es el ambiente que presentaba el parking del Camp Nou una hora después de la remontada. Las masas calentaban sus gargantas para despedir a los suyos, concretamente a uno. ¡Messi, Messi, 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 Messi! La seguridad trataba de tener todo bajo control, pero apareció el Mesías y se desató la luna. Con el pulgar arriba, más sonriente que nunca, había vuelto a hacer historia. A la derecha, su pareja Antonella graba perplejo al momento. ¡Oh, Dios mío! Listo desde dentro, la verdad que asusta un poco. Ambos comentan cómo salir del mogollón. ¡Ay, no sé! Pero Leo está feliz. Sus gestos le delatan. Los flashes le señalan. Desde esta otra perspectiva, vemos a la seguridad engullida por la masa. Así es venerado el dios azulgrana. Mientras Leo parece seguir preguntándose... ¡Ay, no sé! Y lo cierto es que nadie sabe cómo salieron. Lo que sí saben es que Messi volvió a hacer historia. Así es que até hacemos la Enfin, señoripcín! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! De la Enfin